La Voz Malete mi corazón y volaré sin yo querer Por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé Será el reflejo del amor, de lo que me tocó escribir Será la música del fondo, de lo mucho que sentir Oye mi sol, mi tierno sol Tiene la clave de cualquier generación En el alma de mi gente En el cuero del calderón En las manos del copierón En los pies del bailador yo viviré Mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti Yo viviré Yo viviré No lo puedo recordar aquel tiempo atrás Cuando me fui buscando ese alma a la libertad Cuantos caminos que lloré Y cuantos lágrimas duré Yo viviré Ahora volvamos a cantar y seguir con mi canción Cuando música caliente como bailando Y cuando sueño, cuando sueño, cuando sueño, cuando sueño, cuando sueño El azúcar de mi cuerpo, en su cuerpo, Señor Oye mi sol, mi tierno sol Tiene la clave de cualquier generación En el alma de mi gente En el cuero del calderón En las manos del bombero En los pies del calderón En los pies del bailador yo viviré Hoy viviré Hoy seré Mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré Sonación de donde fui, con mi azúcar para ti Yo viviré Yo viviré Mientras pose una comparsa, con mi rumba cantaré Solo siempre me fui, con mi azúcar para ti Mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré Sobreviviendo, sobreviviendo En esta vida lo que voy haciendo, mamá Sobreviviendo, sobreviviendo Sobreviviendo, sobreviviendo Para que la gente me siga oyendo Sobviendo maneras, voy sobreviviendo Cruzando fronteras, voy sobreviviendo Para que mi gente, siempre cantaré Y esta noche a mi con la troma, vamos a pasarla muy bien Sobviendo maneras, voy sobreviviendo Cruzando fronteras, voy sobreviviendo Yo me di una voz, yo te la regalo Hoy está en mi voz, por la vida de este robo Sobviendo maneras, voy sobreviviendo Cruzando fronteras, voy sobreviviendo ¡Rillo! ¡Ahora estás calma! ¡Ahora estás calma! La, 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 la... ¡Ahora estás calma! ¿Cómo dice? La 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 La, 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 la... Sobre-sobre-se Y tú lo sabes ver Cuando nunca se omnipride La, 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 la... Sobre el corazón Ay, ay, ay